¿Sabías que el 52% de los universitarios se muestran inseguros al enfrentarse al mercado laboral y que el 61% considera que el salto hacia el mundo laboral es demasiado grande? ¿Y tú? ¿Tienes dudas sobre tu futuro? El Servicio de Orientación Laboral de la Universidad Pública de Navarra pone a tu disposición un nuevo programa con un equipo de profesionales que te proporcionarán asesoramiento individualizado para definir tu proyecto profesional y emprender con éxito tu búsqueda de empleo. Es un programa gratuito dirigido a estudiantes y egresados de la Universidad Pública de Navarra que consta de dos partes que podrás realizar de manera conjunta o independientemente. Diseña tu proyecto profesional. Conócete a ti mismo y elabora un plan de acción para conseguir el empleo que deseas. Te permitirá organizar el proceso de búsqueda de empleo y tomar decisiones coherentes. Talleres. Te ofrecemos cinco talleres para trabajar herramientas que favorecerán tu acceso al mercado laboral. Podrás realizarlos de manera presencial u online. Si ayudamos a encajar las piezas, apúntate.